Y yo pues estoy dispuesto a trabajar y a ayudar al candidato que sea, ¿sabes? Necesitamos un líder que levante bandera y diga, yo voy a correr por el Partido Popular, yo quiero ser presidente del partido, vamos a comenzar a hacer una organización. Y te pregunto, si hubiera más de un líder, ¿debe haber otra primaria en el Partido Popular en Yauco? Bueno, si se llega al consenso, bien. Se puede llegar a un consenso. Hay un compañero que es al CIDE Pito Rodríguez, yo digo que es un muchacho que tiene muy buenas cualidades para ser un futuro candidato. Pero Pito está en otra rumba, como decía Augusto de Rancourt. Pero en un momento le tocamos las puertas, yo le toqué las puertas y me dice, si no hay primaria yo me atrevo a asumir la responsabilidad, yo creo que pues eso sería un buen candidato. Cristian Torres, de Naranjo, de allá arriba, de Vega, yo me lo encontré y me dijo, yo estoy visitando gente. ¿Qué tú crees de Cristian? Bueno, Cristian es un tremendo muchacho, pero ayer me encontré con él y me dijo que no va. ¿No va? O sea, ya pues tenemos otro, uno que tenía el deseo, ya se le quitó el deseo de querer correr, y me dijo, no, Chapo, yo no quiero correr, me voy a echar para el lado, me dijo yo pues. Entonces hay que ver quién, ¿verdad? Qué persona se puede perfilar. Hay otros candidatos muy buenos que yo creo que, pues que, yo creo que en este caso nuestra delegada presidencial, pues, se le está haciendo difícil conseguir un candidato. ¿Tiene conocimiento de cuándo comienza el proceso electoral, de reorganización electoral, Inyauco? ¿Cuándo empieza? Hasta el momento no nos hemos reunido con la delegada presidencial, estamos esperando tan pronto termine esta reunión, ya hace el año creo que vamos a esperar. ¿Esperarlo a nivel central? A nivel central, me imagino, para entonces arrancar después del 26, entonces, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo, porque hasta el momento pues no he recibido, ¿verdad? Ninguna reunión de parte de ella, y estamos prestos, preparados para cuando ella entienda y ayudarle en todo lo que sea para... Yo me reitero, yo me reitero, y lo digo desde mi punto de vista, desde acá mirando el panorama dentro del PPD en Inyauco, aquí tiene que haber alguien, hace falta un líder, 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 que dé un malletazo encima de la mesa, y digo, bueno, vamos a ponernos a organizarnos, vamos a ponernos a remar todos para el mismo lado, pero ese líder, ¿quién será? Aparte, mencionaste a Pito, al CIDE, pero Pito tiene otras ideas, otras... Yo estuve hablando con él, y él está más vislumbrándose en que tiene su negocio, ¿verdad? Tiene su finca, que le va muy bien, que le deseó la mejor de la suerte, y para mí, ¿verdad? Yo digo que... Muy bueno, muy bueno. Es un muchacho muy candidato que puede hacer un buen trabajo. Y te digo, Pito históricamente, Pito Alcides, ha tenido sus aspiraciones desde hace muchos años, yo conozco a Pito hace mucho tiempo, y él ha tenido unas aspiraciones que están... No sé si están allí todavía, pero él las tuvo en un momento. No sé si ya esa página él la pasó. Bueno, es que, como te digo, aquí las sorpresas pueden surgir. Él puede decirnos a nosotros, no voy, y amanecer el lunes, y salir unas pancartas Pito 2024, y decir, yo voy para adelante. Todo puede pasar. Mira, como yo estaba diciendo, que estábamos hablando acerca de lo de Jennifer, hasta los otros días, una persona me decía, no, ella no va, ella no va. Hasta me dijo, Chapo, la pegate. Ahora la comisionada es la dura ahora que tiene el PNP. Pues mira, y así mismo es como pasa en los distintos renglones. Por eso, ahora mismo tenemos tres candidatos a la gobernación, y lo mismo puede pasar aquí en Yauco, pero en el caso de los tres candidatos a la gobernación, Jesús Manuel, que, pues repito, un excelente candidato, Juan Zaragoza, excelente senador, Carmen Maldonado, pero, y yo, pues vamos a, nos vamos a mantener hasta, hasta que más adelante decidiremos a quién vamos a apoyar, porque hasta ahora no, no lo hemos decidido. Entre, Jennifer, entre Carmen Maldonado, Zaragoza, y Jesús Manuel, veo a Jesús Manuel con más posibilidades que Zaragoza, y que Carmen Maldonado, porque no lo mismo ser alcaldesa de Morovis, que ser candidato a una posición, ya, Jesús Manuel es un representante por acumulación, eso hay que, eso hay que tomarlo bien en cuenta, cuando tú eres un candidato, un representante o senador por acumulación, ya tú tienes copada a la isla, porque tú acumulas en toda la isla, y ya tú tienes una, ya la gente te conoce más, la alcaldesa de Morovis, ¿quién la conoce? La gente de Morovis. Zaragoza, no ha tenido suerte electoralmente, salió senador electo, en estas elecciones de 2020, pero no es fuerte, como para una aspiración a la gobernación. Yo creo que, Zaragoza lo que le falta es un poquito más de carisma, de llevarle más, o sea, él es una persona sumamente seria, y se hizo la gol sexta. El carisma no se hace, el carisma nace contigo, si no tienes ese carisma de fábrica, siempre lo he dicho. O sea, es una persona sumamente recatada, una persona muy conservadora, muy seria, y en este caso en la política, pues es bueno en una parte, pero tú tienes que ser un poquito más sociable, y compartir con todas las clases sociales, sin ningún, hay que perder lo que se dice, un poco de, como dice la vergüenza, como dice Paulado, porque tú tienes que ser del pueblo, tú tienes que ser para el pueblo, y que el pueblo, pues, te vea a ti como que tú eres parte de él, y en eso, uno es lo mismo Rafael, Rafael Hernández Colón, iba y veía a un viejito, lo que sea, se le acercaba, una persona se estaba dando el palo, iba allá donde lo abrazaba, lo mismo pasaba en las políticas, como en el tiempo de Willio Sintrón, que Willio pues era así también, y Pedro también lo hacía, en su tiempo, Abel Nazario, Abel Nazario, se mezclaba con todo el mundo, exacto, es más, es más, te digo más, Abel Nazario era súper querido, por los mismos opositores políticos, ya que trae el tema de Abel, Abel se ganó el cariño de mucha gente, fue antes, mucho antes, como tú dices, desde la escuela superior, para acá, era un muchacho controversial, y le gustaba mucho a la gente, la forma como era Abel, porque Abel decía las cosas como él, y luego más adelante, pues se hizo líder de la juventud, hasta que escaló a donde llegó, y fue exitoso como alcalde, porque tuvo su obra, la tuvo allí, no hay por qué hablar negativo de esa área, falló en lo administrativo, ahí pues, ahí está la consecuencia, que lamentable problema, pues allí, aunque él, donde quiera que, que lo respeto muchísimo, le tengo un cariño especial, a su familia también, primero porque, yo siendo popular, y en un momento fuera de la política, siendo entrenador de deportes, cuando tocaba sus puertas, siempre estuvo muy ameno, por querer ayudar, no miró nunca los colores, y en esa parte, pues yo lo respeto muchísimo, y que es una persona muy inteligente, él sagaz políticamente, tuvo su falla, solamente decirle a papá Dios, que lo cuide, lo proteja, y que pueda salirle hacia adelante, en la vida, porque son cosas que tienen, que esos procesos tienen que pasar, y ahí, él sabrá cómo lidiar, con esas situaciones, que lamentable, pues le están pasando, Chapu, como siempre, es un placer, hemos hablado hoy, de la reorganización, de la pava, hemos mezclado, mezclamos la reorganización, de la pava, con la posibilidad, de una primaria, en La Palma, la pava, y la palma en Yauco, quién será el candidato, qué nos falta, qué tema nos falta, bueno, yo te diría, que primero, si ya se van a abrir las candidaturas, el que esté dispuesto, y decir, yo quiero correr por el Partido Popular, que comience desde ya, hacer el trabajo, nunca estarle, para que la dicha sea buena, si, hay que trabajar duro, hay que trabajar duro, y Chapu García, va a estar ayudando, al Partido Popular, junto con nuestra delegada presidencial, donde ella entienda, que no pueda, que yo pueda ser útil, pues yo estaré allí, y nada, este, alguien que levante bandera, vamos a rescatar a Yauco, el Partido Popular, vamos a estar allí, y vamos a ayudar al candidato que sea, así que, lo que, me resta decirle, en cuanto a la, a la gobernación, todavía no vamos a mantenernos, y pedir, y decirle a, ya es un Manuel, por lo menos vino a Yauco, eh, Juan Zaragoza todavía no ha venido, y, y Carmen Maldonado tampoco, así que, o impulsamos al Chapu, para la gobernación, impulsamos al Chapu, para la gobernación, no, no, eso es, eso es otro, eso es otro, otro nivel, eso es otro nivel, déjame, déjame donde estoy, aquí compartiendo contigo, y llevando la mejor música, por la buena 1330, si señor, muchas gracias, Chapu, gracias hermanazo, gracias, ya ustedes la escucharon, como siempre, diciendo las cosas, como, como él, como él, solo sabe hacerlo, claro, sin tapujos, hablando claro, y hablando claro, la gente se entiende, hablando claro, la gente se entiende, gracias nuevamente, eso es así, gracias a ti Junior, y a todos los que siempre, están prestos a escucharte, y es presto a, a verte por tu podcast, que es bien, bien, bien visto, en todo el sur y sureste de Puerto Rico, muchas gracias, lo dijo Junior, gracias, Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza, Barinas, Yauco, 787-987-8088, M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136, El Desvío 1, detrás del Ñatos Ramírez, Yauco, 856-2215, Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269, El Desvío 2, Carrera 116, Lajas, 827-8422, Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad, e Investigaciones Privadas, en Yauco, 449-6922, una empresa, en las manos de Dios, Papá Deleite, en Yauco Plaza 1, 939-4152, 7391, Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco, teléfono 856-5211, Gemelos Autopark, Tector 4 Calles, Yauco, 913-0000, 913-0000, 913-0000, 913-0000, 913-0000, 913-0000,